Ahora, Rosselló, ¿qué le sienta bien al pescado? El mar, principalmente el mar, el mar, porque el pescado si lo sacas de su hábitat, pues no tampoco. Bueno, hay pescado también que le sienta también bien el río, hay pescado y bien el río, pero principalmente a toda la familia de pescado, si lo sacas del agua, se asfixia. ¡Gracias!